Tururururu Ay Ya Te voy a ser sincero Cabrones tienen mas miedo que dinero No hablan de falsas uniones Carlao mía esa no quiero con mi flow No te compares puedes lucir por yo cero Ok el tema se acabó Le dimos piso a Robocop Tantos motores que en casa tengo un heavy motorbo Ellos dicen que están mas duros Que ellos si como no Están abiertas music holy y a mi tibur lo lleno En un día Ya no pare llegar siempre es priority Si como tu baby escuchando mi playlist Ellos dicen que hora es mi Ellos dicen la hora Me ven y se quedan cagas las ladies Quiero mi espacio Que seamos panas No es que vengan con la guasamón El flow me roben sin cantar comercial Me hice millonario joven Ustedes son flow my weather porque las peles cogen Yo se los de ustedes no me ronquen Guapo guapo Sigue preso tu mejor amigo va a ser el maco Michael Angelo con los chacos Son dos soldados no me creen Preguntarle a Paco And go ey Que sigue el party ey Que sigue el party ey Que sigue el party ey La esta 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 Hey